Hola, ¿qué tal? Es lunes 7 de julio. Estos son los titulares. La policía de Los Ángeles no detendrá en documentados con posibilidad de ser deportados. Tan solo lo hará si el gobierno federal cumple con ciertas condiciones. Los Dreamers que se han beneficiado de la acción difedrida podrán tener licencias de conducir en Arizona. La decisión fue tomada por una corte. Un equipo de noticias Univision viaja en La Bestia. El tren que usan los migrantes para cruzar México registra dramáticos testimonios. Surge un nuevo grupo que dice tener la misión de asegurar la frontera, evitando el cruce de inmigrantes indocumentados. Así comenzamos. Este es un noticiero Univision, edición nocturna, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Muy buenas noches.